y muy buenas a todos los que llenaron a un nuevo directo no mentira a un nuevo vídeo de world first dragon flight y lo prometido de es deuda porque hoy os traigo la edición el frost versus no sé quién pero esta vez la versión de la 10-2 y esta vez vamos a pegar con firak así que bueno según todos los waves nos vaya a costar pero pero bueno igual ahí haré un poco de edición y ahí o sea seguramente lo veis un poquito cortado gracias al frost del futuro así que pues nada gente intentaos que disfrutas con unas palomitas porque lo que se viene es de un minuto y esto fue todo Están sufriendo, puta madre A ver, bueno, pero tan duro, eh Vale, equipearse Pues un poco piñata este bot, ¿no? Vale, cuidado con las áreas, no nos acumamos Vale, creo que ya estáis tan bien, ¿qué haces? Vale, cuidado con las áreas Hay que soquear, ¿no? Sí, hay que soquear Acordado Vale, vamos a potenciar Hostia, cuidado Cagadón Vale, ya veo donde estoy en la carga Ya veo donde estoy en la dificultad Claro, y estos los tengo que curar Vale, y esto va rompeando la vida, ¿no? Un poco bieneta este boss, ¿no? A ver... Cuidado, no nos como la sexta... No, 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 no... Ahora lo estamos haciendo clean. ¿De qué les ha servido su protección en sus hijos? ¡Cállate mi cólera! ¡Cállate mi cólera! ¡Cuidado que viene! ¡Cállate mi cólera! 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 Vale ¡La bajo control! ¡Apretamos! Nos recargamos 100% 7 A chupar la Firac, señores ¿Qué ha ocurrido? Algo La armadura esta no la quiero para nada Tela No Esta a lo mejor Por codicia Me podría venir bien Ah, bueno, ya nada Por razonar a la cinemática, pero bueno Ya espero que lo hayáis pasado bien Gente Y nada A ver, me estoy escribiendo por ahí Y nada gente Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo Y poco más Sin nada más que decir Me despido Nos vemos en un próximo vídeo En un próximo vídeo O directo Hasta la próxima Chao, chao ¿Cómo puede ser? ¿Los poderes de aspecto han vuelto? Esto no es magia de los titanes Es de nuestro mundo Pero no se parece a nada que conozca Amigdrasil ha abandonado el sueño Y aunque los aspectos bendicieron una vez a los árboles del mundo Ahora Acerod lo hace con nosotros Sentí su presencia Fue Hermoso Ahora lo entiendo Pensé Que para sobrevivir Debíamos recobrar Nuestros poderes de aspecto Pero nunca Nos pertenecieron Había que unirse Como Una familia Y eso hicimos Tal vez Como siempre Tuvo que ser Todos juntos Cuando los titanes Nos dieron poder Los dragónicos Nos dividimos Pero al unirnos Por una causa Superior A nosotros El regalo Tiaferot Por fin Nos completó Nos completó Usaremos Estas lecciones Viejas Y nuevas Para proteger Nuestro mundo Con Sus aspectos